¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este espacio informativo donde destacaremos los hechos sucedidos el día de hoy. Empezamos. Dos pescadores fallecieron en Altamara. Un accidente en un helicóptero cobra la vida del piloto Hunter Guerrero Gómez de 28 años y Julio César Zambrano Panta de 42 años de edad. El siniestro ocurrió la mañana de este miércoles 20 de septiembre en aguas internacionales. Guerrero y Zambrano cumplían labores como buscadores, es decir, desde unos 800 a 900 pies de altura visualizaban los cardúmenes o manchas de peces para la captura. Se desconoce cómo se habría originado el accidente aéreo marítimo, donde lamentablemente perdieron la vida. Se espera que en menos de 48 horas los cuerpos de los fallecidos lleguen hasta el puerto de Manta y cumplan los procedimientos de ley. En otro tema, esta madrugada la policía ejecutó alrededor de 35 allanamientos en Manta, la Montecristi, Jaramijo, Bahía de Caraques y Pedernales, donde se capturó a 24 personas vinculadas a los delitos de robo de vehículos, tráfico de drogas, tendencias y portes de armas de fuego. Según el general de la policía, Fausto Salinas, los detenidos serían miembros del grupo delincuencial organizado Los Fatales. En la acción policial se decomisaron desde un lingote de oro, 100 mil dólares, armas, vehículos y joyas. En la ciudad de Manta, los allanamientos se desarrollaron en la organización ubicada entre la ciudadela La Aurora y La Gulf. Durán pasó de 17 muertas violentas semanales a 12 en menos de 24 horas. La primavera 2, los helechos y el recreo son los principales escenarios de violencia en una pugna por el dominio total del territorio entre dos bandas narcodelictivas. Uno de los más recientes hechos violentos se registró en un pasillo bullichoso y transitado del mercado de la quinta etapa de recreo en Durán. Durán registró hasta el 25 de junio un promedio de 1 a 2 muertes violentas a la semana. Luego de eso aumentó de 15 a 17 asesinados semanales y entre el 19 y 20 de septiembre hubo al menos 12 homicidios en menos de 24 horas. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad.